Hola, aquí Superarans Team en un nuevo gameplay de Black Ops 2 jugando en standoff, en un gran mapa que me gusta mucho, la verdad. Es un 55-7, no es una de mis mejores partidas, en realidad sí que lo es, pero no es de las que mejor me salen. Es una partida con una MP7, con puntas blindadas y cañón largo. Y quería hablar un poco de todo, sobre todo de que hace ya dos semanas que no subo vídeos, porque llevo una sequía de vídeos de la leche, además de entre los exámenes y tal, estaba muy liado. Y voy a seguir ahora con lo que iba como iba antes, dos vídeos o tres por semana, si es posible. Ahora en vacaciones subiré más, no volveré a tener dos semanas de sequía, supongo. Y subiré muchos más vídeos que antes. Mira, de lo que quería hablar hoy también es de las palas blindadas, que sirven para eso, para atravesar, porque la verdad unas palas blindadas con unas paredes que no sean muy muy gordas. Como la de la casa esta, sirven para bastante, porque las atravesa bastante bien, no le quita mucho daño, porque básicamente sirve para eso, no sirve para aumentarle el daño al arma, sino para aumentarle lo que atraviesa la pared. También quería hablar de las armas como la mp7, la mp7 para ser un arma que te dan al principio es una de las que más me gustan, ya la tengo de oro. En el siguiente gameplay, uno de los siguientes gameplays que saque, la sacaré y la veréis que es de oro. Ahora estoy viendo como la pizio bien, porque solo mato a uno con el ataque de precisión, o sea, el relámpago, la costumbre ya. Que necesitas como mínimo en dominio 6 bajas para sacártelo, o sea, 6 bajas y matar a un tío, es que es la leche. Yo recomiendo que te saques el mejor el Hellstorm o, no sé, una racha similar, que sea un poco más baja, porque para matar solo a alguna persona no te merece la pena. Me matan muchas veces para poderlas haber evitado, por ejemplo esta. En vez de haber salido tan loco para adelante, podría haberme esperado unos 5 segundos y haber esperado que bajara el pangoteador. Se utiliza... Esa no sé cómo hago que le doy y luego digo, ¡hostia que hay un tío! Ya, pero es una cosa que hay. Estas navidades espero tener un aparato, algo para mejorar la calidad de audio. Compraré unos cascos o algo así parecido, para que se me escuche mejor. No, el micrófono es el chino que tengo. Y no sé qué más decir. Las rachas que llevo es el ataque relámpago, el helicóptero, no me acuerdo cómo se llama, que es indetectable por el radar enemigo. Y el botlock, o V-Toll, o como mierda se llame eso. Que... De eso también quiero hablar después. Pero vamos a seguir hablando de la partida. La partida me la hice hace... Creo que fue hace 3... No, 2 o 3 semanas, sí. Y... Me la hice en una serie de partidas que son las mejores partidas que me sacan mi vida. Lo digo así. Las mejores partidas que me sacan mi vida. Tengo una que la sacaré... No sé cuándo, cuando hago un especial o algo así. Que es un 53-0. 53 bajas sin morir. Que me consigo una racha entera con el arma de 28 bajas o 29. Una burrada. El tío me mata detrás de la pared. Bueno, eso es otra cosa. No sé cómo puede ser que la diferencia de conexión en este Call of Duty sea tan enorme que... Tú le estás empezando a disparar primero, no sabes cómo lo hace. Te dispara, tú le disparas, pero aunque él esté rojísimo, te mata. Como si fuera una esponja. Tú le puedes dar las veces que quieras. Esto es otro ejemplo para las balas blindadas. No le ves, pero a través de la pared me lo mato. ¿Ves? Es una forma fácil y más o menos segura de que no te mate. Es bastante útil, la verdad. La bala blindada. Las necesidades para mí son esenciales para jugar las partidas. Aunque derroches un accesorio. Pero ganas en ganar a través de las paredes. Lo que veo es que no han mejorado mucho en la conexión del Call of Duty y este Call of Duty. Que sí, que antes se pillaba muchísimo más. Pero es que es impresionante las veces que se te lague la partida. Las veces que se te va el host. Las veces que te matan a través de la pared de dos disparos. O directamente te disparan de un disparo. Eso te matan de un disparo. Eso lo he visto de veces. Es una cosa exageradísima. Las rachas de bajas. Las rachas de puntos que se pueden utilizar. Están muy descompensadas. Por ejemplo, el V-Toll te lo mata enseguida. Ahora lo veréis. O por ejemplo, el helicóptero ese que me lo saco después. Si hace una masacre, matará por lo menos a 10 personas. Una cosa exageradísima. Como veis, la mayor parte de las veces en las partidas me la tiro silenciando a gente. Porque me molesta muchísimo que la gente se ponga a hablar. Y más si no le dicen nada útil. Que me pasa muchísimas veces. Silencio muchísimas veces a la gente. Aunque sean amigos que se conectan. Que me pasa muchísimas veces con Diego de Roxas. Etcétera. No me doy cuenta de quién es. Lo silencio. No lo hago queriendo, obviamente. El helicóptero ahora veréis lo que mata. Es una burrada. Yo le estoy empezando a preferir antes que el V-Toll. Lo digo totalmente en serio. O del Lost Star. Además de que no lo tengas que dirigir tú. Que te expones a que la gente te mate. O sea, mira. Contad. Una baja. Con el helicóptero. Ahora veréis. Ah, sí. Me mata uno por ahí. No, mato uno por ahí. No hay que viva. Ni momento campero. Pero nada. No cuela nunca a nadie. Cuando te tiras al suelo. Así a lo épico. Intentas hacer una muerte. Eso se llama lagazo en todas las reglas. Intentas hacer una muerte así. Un poco tirada en el suelo. Para que no te mate. No hay manera. Siempre cambian de dirección. No sé por qué. Subiré también una serie en la que explique más o menos cómo jugar al Call of Duty. Porque me han pedido. Yo lo que me piden, pues bueno. Ya lleva cuatro bajas el helicóptero. El helicóptero. Las dos de antes son seis. O sea, ya lleva seis bajas. Una racha en la que mata bastante. Entre los dos helicópteros que me saco en toda la partida. Creo que mataran a 20 personas. Sí, a lo mejor. Vuelvo a repetir. No es una partida muy buena. Te la puedes sacar perfectamente si sabes dónde no correr. Porque tienes que saber por dónde no ir o por dónde ir. Como tienes que saber que si vas a jugar con un subfusil nunca puedes irte en B. Y si estás tomando no puedes irte pero nunca, nunca puedes irte por B en medio. Porque hay siempre un franco en C. La bandera de C. Yo suelo utilizar dominio para jugar porque es la forma más fácil de saber dónde está el respawn. Dónde sabe dónde reaparecer. Controlas también a la gente que hay. Porque sabes dónde van a ir. Porque hay tres objetivos que no son móviles. Como pasa en punto caliente. Que siempre está moviéndose el punto caliente. Que también se mata bastante en punto caliente. Porque entre los puntos que consigues si tomas la bandera y tal. O la bandera. La zona y tal. Te dan bastantes puntos. Y si vas rondando el punto caliente también. La verdad es que el punto caliente es un zona de lanzamiento pero no sé. Un poco más raro. Sin paquete de ayudas. Sin fijadas esas que te dan los paquetes ellos. Como he dicho antes subiré más vídeos. Subiré. Tengo otra partida que es un 58-3. Que me la saqué en la misma sala de juego. O sea es que increíble. Es que me la saqué en ese día y no me lo creía. Un 64-16 o 14. No me acuerdo cuánto era. El helicóptero este ya lleva 5 bajas y acaba de salir. Ya llevo el V-Toll encima. Ha matado otros 2. Que son ya 8. 8. Si 8. Este me mata. Lo gracioso de esto es. Fijarse en esta muerte. Estamos en el minuto casi 10 del vídeo. Son 11 minutos de vídeo. Ahora veréis como mata el V-Toll. Una cosa pasajera. Mato a uno. Me pegan un cañonazo. Y he muerto. Así. Mato a dos con el V-Toll. Una racha de las más altas. Y solo te matan con un cañonazo. Eso me encanta. Esas cosas. A mi me joden muchísimo. Porque como mínimo tendría que ser. Como máximo. Tres cañonazos con el lanzacohetes. Y son 1. Y se te nubla un porrón en la pantalla. Ahora. ¿Os acordáis de la baja que me han hecho antes? Hace ya un minuto. La última baja del otro equipo. Fijarse cuánto habrá matado el otro equipo. Que es la última baja. Yo cuando lo vi me ríe muchísimo. Porque digo. Han jugado muchísimo. Y luego. Bueno. Nos vemos en el próximo vídeo. Comentad. Suscribiros. Y hasta luego.